Venezuela entre los tres peores países del mundo en conectividad de internet. Según estudio de la empresa Speedtest Global Index, la nación petrolera lidera junto a Argelia y a Yemen, esta lista de los países con el peor internet, peor conectividad de todo el planeta. La noticia enseguida con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, según este estudio realizado por esta compañía Speed Global Index, Singapur sería el internet más veloz del mundo, también Islandia. Y en América, Estados Unidos, Canadá son los primeros países con el internet. Y en América Latina, el peor país es Venezuela, que de 130 países se ubicó en el puesto número 128. Ruth, y quería mostrarte, hoy comienza la semana del estudiante universitario acá en Venezuela y estamos en la Universidad Central de Venezuela justamente para hablar sobre este tema de este peor internet. ¿Cómo hacen los estudiantes en el país para poder estudiar con internet que es muy precario? Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos, con alguno de estos estudiantes. ¿Cuál es tu nombre? Augusto Rojas. Augusto, ¿cómo hacen ustedes los estudiantes universitarios para poder, de alguna manera, acceder a la información que está en el internet, con un internet tan básico como el que tenemos en Venezuela? Pues tenemos que depender de varias plataformas. Si no tenemos internet en la casa, tratar de usar el internet en la universidad o cargar los datos móviles de los teléfonos. Ver cuál es la plataforma rápida o que está a la mano en ese momento para tratar de entregar los trabajos y acceder a la información de estudio. Ahora, nosotros estamos en la Universidad Central de Venezuela, en la principal casa de estudio del país. Cuando uno, por ejemplo, viaja a otros países y va a la principal casa de estudio de cualquier país, siempre hay internet en todos lados. En la Universidad Central de Venezuela ni siquiera existe el internet en los pasillos, por ejemplo. No sé si en la biblioteca habrá internet. Sí, en la biblioteca, en lo que es la biblioteca y las facultades, el interior de los edificios tiene internet. No en todas las zonas, pero sí hay áreas, bibliotecas o algunos salones que poseen internet gratuito y nosotros tenemos una clave de acceso. Sin embargo, por el robo de los cables o la caída de las plataformas, es internet constante. O sea, hay días que hay, hay días que no hay, hay días que está colapsado. Entonces, no es algo que tenemos continuidad de acceso al servicio. Ahora, ¿es una labor titánica estudiar así en Venezuela? Sí, es totalmente titánica porque tenemos que ser a las bibliotecas que a veces no están disponibles todas las horas abiertas por temas también de seguridad, a publicaciones periódicas que es muy costoso el papel. Entonces, ¿sabes? Exceder a la información es difícil. O sea, no lo tienes en físico y tampoco lo tienes en internet. Entonces, hay que negociar con los profesores y decirles, mire, tengo el trabajo, pero no te lo puedo enviar, te lo llevo en pendrive. Entonces, tengo que esperar el día siguiente a entregárselo en físico, en pendrive o imprimir también entonces está costoso. Entonces, por todos lados, se vuelve difícil. Ahora, ¿por qué crees que está ocurriendo eso en Venezuela? Sabemos que hay una crisis profunda, pero ¿por qué crees que de alguna manera eso representa un ataque a la propia universidad? Mira, es un ataque a la propia universidad, es un ataque a la academia, pero en general al trabajo y el desarrollo económico de un país. O sea, estamos en una sociedad donde la economía se está volcando al negocio por internet y pues todas las transacciones del mundo se están haciendo en internet. Si no tienes conexión, entonces la economía de un país también se ataca, los estudios se atacan. Entonces, un país tiene que seguir adelante y se ve truncado. ¿Cuál es tu nombre? Augusto Rojas. Augusto Rojas, estudiante desde acá de la Universidad Central de Venezuela. También vale destacar que la principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela, CanTV, prácticamente se encuentra en la quiebra. Nosotros le hemos llevado a través de NTN24 las distintas protestas que se han registrado de los trabajadores de esta empresa que aseguran que ni siquiera el sueldo les alcanza para comer y mucho menos el servicio que presta esta principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela. Venezuela, por supuesto, no es óptimo y así como está esta universidad, están casi todas las universidades del país con internet precario y también, por supuesto, los hogares. Algunas compañías han tenido que, de alguna manera, comprar o prestar algún servicio de internet satelital para poder realizar sus actividades. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la Universidad Central de Venezuela y con ella retornamos contigo a la mañana de NTN24.